En estas noches de frío, de duro cierzo invernal ¿Qué está usted haciendo? Tengo frío, quiero prender la chimenea porque en estas noches de frío, de duro cierzo invernal llegan hasta el cuarto mío las quejas de la rabada Voy a presentar mi programa Por eso estoy aquí Vaya sus obligaciones Mi obligación es vigilar que el programa salga lo mejor posible ¿Sí? ¿Y qué? ¿Acaso no lo es? Bueno, lo que se dice bueno, bueno, no Con algunas sugerencias podría lograrse que estuviera mejor Y claro, esas sugerencias las haría usted, ¿verdad? Soy el más indicado ¿Qué es lo que no le gusta de mi programa? Pues, los comerciales no están mal ¿Y lo demás? Pues, aceptaré que los artistas invitados están bien, son indiscutibles estrellas ¿Y lo demás? Bueno, las muchachas son muy bonitas Su presencia es muy agradable ¿Y lo demás? Pues, también la orquesta de Nery no está mal Y tiene una edición, el programa y un color bastante bueno ¿Y? Y ya Entonces, ¿yo? Ahí está el problema Usted es el que desentona Yo soy la estrella I am the star of the show Que dicen los americanos That is the problem Es mi programa ¿Qué remedio? Puedo despedirlo No lo creo ¿No? ¿Por qué no? Tú lo que debes agradecerme Es que te estoy permitiendo que seas tú la estrella del programa Y que esté yo aquí para guiarte Chiquitito Usted es un simple utilero No, 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 no Un simple utilero No, 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 nada de un simple utilero Yo soy un utilero Que no es lo mismo, chiquitito Terminemos, voy a hacer una presentación En la que interviene un artista No, un utilero No, 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 no Nada de utilero Utilero Con que note usted la diferencia Sí No es lo mismo utilero que utilero Como no es lo mismo Mauricio que Mauricio Perdone usted, señor utilero No se preocupe, señor Mauricio ¡No va a hacer una presentación! Gracias por ver el vídeo